Pero no le tengo miedo al micrófono como no se lo tiene usted, Jesús. Yo creo que el torero que tiene miedo está condenado, porque la bestia olfatea ese miedo, y ese torero está condenado a morir. ¿No es cobarde? Yo soy cobarde, y creo que la cobardía no es un defecto. Yo creo que la cobardía es una virtud, y lo digo sin culpa ninguna, porque creo que los que no son cobardes luego se van a la guerra. Sí, los italianos decían más vale decir de aquí huyó que aquí cayó. Exactamente, y que a veces es mejor rendirse, tener humildad, hablar con el enemigo, comprender que la razón está en un punto intermedio, borroso, difuminado, y no es que uno la ha capturado y la posee, y los que creen que son dueños de la verdad y que hablan con Dios, pues luego terminan en unas guerras completamente incomprensibles a las que ellos no van a pelear, ni sus hijos tampoco. Porque los que van son la carne de cañón de siempre, ¿no? ¿Cómo comenzaba sus grandes entrevistas en la televisión americana? Dopado, en estado inequánime, como corresponde. Todavía preservo esa buena costumbre, aunque he encontrado formas legales de doparme. ¿Empezaba con preguntas tranquilas o solo sometía al alto interrogatorio desde el primer momento? No, yo creo que es mejor primero ganarse la confianza del invitado, del interlocutor, y también en cierto modo del paciente, porque uno tiene que hacer, y usted lo sabe bien, de terapista, y saber anestesiar al paciente para que no le duela tanto cuando le arrancas los secretos que él quiere esconder. Entonces me parece que primero la anestesia, y ahora después, si acaso, la inyección o las... Y después lo puede coger un autobús. Como me pasó, como me pasó. Que para eso ya no sirve la anestesia, porque cuando... Bueno, a mí esto me pasó Jesús en Madrid, y la culpa no la tuvo el conductor del autobús, la tuve yo, porque había tomado algunas pastillas, me sentía levemente eufórico. Le he encontrado el gusto a montar en bicicleta, después de tomar esas pastillas, y entonces iba muy deprisa, no por la acera, sino por la pista, y esquivando a los coches, y sintiéndome inmortal. Y en algún momento terminé caído sobre el pavimento, aturdido, pero el vuelo, el vuelo anterior a la caída, justificó todo. ¿Se montaba en bicicletas con sillín? ¿Qué se entiende por sillín? Hay un venenillo, hay una mala leche en esa pregunta, que yo no alcanzo a identificar, porque soy un forastero. No, solo la que, sin lo que protege... Ah. A la barra. A la barra, ah. ¿Cómo le llaman? No, pues no tenía sillín, tenía una cesta. Una cesta como para ir al mercado. Oh, qué bien. Qué cómodo, ¿no? Muy cómodo. Es que era una bicicleta de mujer, de no confesar. Y yo la había comprado porque era más barata que... No sé por qué. Las bicicletas de mujer eran más baratas en el corte inglés que las de varón. Claro. No tuve yo, por supuesto, ningún pudor en comprarla de mujer. ¿Por qué le llaman el niño terrible de la televisión? Bueno, porque tal vez aquellos que me llaman así creen que es terrible decir la verdad. Les resulta terrible. Les resulta un pecado mortal decir la verdad. Hay ciertas verdades allá en mi país, en América, en todas partes creo. En algunas más que en otras. Que incomodan, que irritan, que fastidian, que uno las diga en televisión. Porque esa gente no quiere que uno las diga. Quiere que si acaso las susurre discretamente en los salones de una fiesta, pero no en público. Esto me lo han dicho mucho, Jesús. Pero ¿cómo te atreves a decir esas cosas en público? Se confiesa eso en privado, en la intimidad. Qué mal gusto, qué falta de pudor. Y yo tiendo a creer que el pudor es una cosa que se han inventado los curas y que conspira contra la felicidad. Es un lastre del que hay que sacudirse, ¿no? Y el pudor a mí terminaba sofocándome. Si no me deshacía del pudor, no podía respirar. No podía ser quien yo sentía que era en verdad. El pudor. ¿Recuerdas la pregunta más dura que has hecho? Sí, la pregunta más dura que he hecho, no la hice en televisión. Se la hice por teléfono a mi padre. Mi padre y yo, mi padre ya murió hace poco más de un año. Y mi padre y yo nunca fuimos amigos, nunca nos llevamos bien. Lo digo con lástima. Y él no era un hombre malo, pero era un hombre infeliz y atormentado. Y eso hizo de mí también un hombre atormentado. Sentir de niño que él no me quería. Que él quería que yo fuera un niño distinto que yo no podía ser. Y una noche en Lima, cuando yo tomaba todavía cocaína y pasaba noches enteras sin dormir, intoxicándome, lo llamé. A una hora inapropiada. Y él contestó y le pregunté, ¿puedo ir a verte? Esa fue la pregunta más difícil que he hecho. No la hice en televisión. Y luego hubo un silencio hondo, largo, opresivo, como son a veces los silencios, que pueden ser crueles. Y él me dijo, estas no son horas de llamar a la casa. Y cortó. Curiosamente, su respuesta, más que hacerme daño, me ayudó a comprender que yo tenía que dejar la cocaína. Y que me estaba destruyendo, tal vez, porque a eso me había condenado mi padre. Y entonces me dije, no voy a suicidarme metiéndome rayas de cocaína, porque eso es lo que quiere mi padre. Él quiere destruirme. Y yo voy a ser más fuerte que él y le voy a ganar esta batalla. Increíblemente, su indiferencia aquella noche, comprensible por lo demás, porque el sueño hay que respetarlo, me ayudó. ¿Utilizó la cocaína como antidepresivo? Sí. La pregunta sería, ¿por qué estaba deprimido? Yo había nacido en una familia más o menos acomodada, no había pasado penurias, pero estaba, no sé si deprimido es la palabra, estaba avergonzado de mí mismo. A eso me habían acostumbrado mis padres. Yo creo que ellos no me educaron en la felicidad porque ellos no la conocían. Yo nunca los vi besarse, tomarse de la mano, pero sí los veía ir a misa, todos los días. Y mi padre con una pistola en el cinto, que no se sacaba ni dentro del templo. Y ahora entiendo, claro, porque a veces los curas son peligrosos, ¿no? Pero ya no sé aquello. Estamos hablando de las preguntas. Yo recuerdo que le pregunté a un hombre en la cárcel, ¿matar es fácil? Qué buena pregunta. Era un libanés. Me dijo, no, no, como pisar una cucaracha. No, 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 no